Gracias Fabiola, que nos platiques el día de hoy se reúnen con diferentes mujeres empoderadas en las cuales se busca oportunidades también de crecimiento. Platícanos un poquito de esta reunión, el objetivo y sobre todo la visión que se tiene. Muchísimas gracias Abel, pues gracias de verdad por acompañarnos y el día de hoy es una reunión con afiliadas ya mujeres que son parte del equipo de trabajo y bueno, con proyectos grandísimos, pero con cambios que van a ser de gran impacto para nosotros. Vemos que el día de hoy se dio a conocer un nuevo proyecto, platícanos un poco acerca de ello y por qué este cambio. Bueno, hoy nace OMD, que es la Organización Nacional para el Desarrollo de la Mujer. Se hace el cambio pensando precisamente en lograr un mayor impacto a nuestra gente, a nuestras afiliadas, pero sobre todo a nuestra sociedad uruapense y de nuestro país. ¿Qué estamos buscando? Pues enfocar ahora sí todo nuestro tiempo, nuestra pasión, nuestro compromiso en algo que sea de nosotros, en algo que se fortalezca, que fortalezca a las mujeres que están siéndolo. En este caso estamos iniciando la organización con Lisa Escalera, con Yolanda Fernández y con todas las mujeres que ya son parte del equipo, pero estamos trabajando para que todo el esfuerzo, recursos y todo lo que nosotros hemos generado sea para que de Uruapan hacia el mundo, que surja una nueva organización donde las mujeres encuentren realmente ese apoyo, esa empatía, esa posibilidad de encontrar dónde apoyarse para crecimiento emocional, profesional, económico, social y cultural y que sea algo transparente sobre todo. Sabemos de tu capacidad de gestión de proyectos, en este caso presentaron también un proyecto que se tiene una carrera en la cual se involucra a todas las mujeres en general y también a los hombres, ¿por qué no? Está padrísimo, fíjate que tenemos, bueno, iniciamos ya como Omede con dos proyectos muy grandes que uno de esos es el 13 de marzo la carrera donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer pero es una carrera donde todos vamos a correr, hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos pero vamos a darle ese espacio a las mujeres para la premiación. Los invitamos, es el domingo 13 de marzo a las 8 de la mañana y de igual manera tenemos una pasarela el día 11 de marzo en colaboración con Armando Calderón un gran diseñador uruapense y buscamos eso, darle a nuestra gente esa plataforma, ese impulso que no solamente se quede aquí en Uruapan, nos vamos a nivel nacional, también a nivel internacional ya tenemos gestiones con Estados Unidos, con Guatemala, con Perú que están buscando en nosotros qué es lo que hacemos, cómo podemos compartir con ellos estas posibilidades y lógicamente pues involucrar a nuestra gente, a nuestros emprendedores, a nuestros diseñadores y llevarlos a otros niveles. Seguramente será un éxito el proyecto en el que emprendes, pues la confianza que tienen las mujeres y sobre todo el interés que tienes por mejorar las condiciones de cada una de las mujeres de la región. Muchísimas gracias, pues sí, mi compromiso como siempre es impactar a una mujer porque el impacto a una mujer es empoderar a su familia y es impactar a nuestra sociedad y es lo que buscamos, mayor seguridad en nuestra ciudad. Así es, a la gente que nos está viendo, ¿en dónde se pueden pedir más informes, alguna página de internet, dónde las pueden encontrar? Claro que sí, bueno, ahorita pueden buscar información en la página de Facebook de OMD y ahorita, bueno, esa es una reunión, como lo comenté, de afiliadas únicamente. Posteriormente vamos a hacer el lanzamiento ya de forma formal, donde vamos a tener ya los nombramientos de nuestras directoras y de nuestras representantes. Así es, enhorabuena y muchas felicidades. Muchísimas gracias, Abel, por acompañarnos. Y muchísimas gracias a todo el equipo que está detrás de esto para que esto se haga de manera excelente. Muchas gracias. Gracias.